Antes de comenzar a explicar el por qué está Melvisto Camer en la calle, les quiero decir que nosotros no sabíamos sobre eso. Además, yo le pregunté a la persona del 7 que si podíamos Camer afuera y me dijo que sí, que no había problema. En la mayoría de los 7 hay lugares para Camer ahí mismo, hay como sillas y mesas, al que fuimos no había y por eso decidimos Camer afuera. Una de las razones principales es la higiene, el Camer sentado en la calle te hace vermel como si fueras una persona vagabunda, en Japón es muy raro ver que la gente come así. Camer en la calle, está Melvisto en Japón, nosotros estábamos cansados y por eso estábamos sentados comiendo. Llamábamos la atención de todos, aunque unos se nos quedaban viendo Mel, aquí hablamos hasta con los de la basura. Hasta que el policía vino y nos preguntó si ocupábamos dinero, nos sacamos de onda y le preguntamos que por qué nos dijo eso y ya nos explicó todo. El policía se hizo nuestro amigo y nos dio en tour por Japón. Sí, el policía pensó que éramos homeless, por eso cuando se acercó nos preguntó que si ocupábamos dinero. Obviamente no entendíamos al principio por qué solo hablaba japonés y el inglés lo hablaba muy poquito.